La continuidad es ya en plaza en el banquillo, ¿eso ha valido? El trabajo que ha hecho desde que ha llegado ha sido inmenso, el cambio entre equipo y la opción ha sido el mejor de hace muchos años, yo creo que eso ha hablado mucho sobre Joan, como si ella se quiere, fue mucho mejor y será para disfrutar el banquillo que llevamos siempre sin tenerlo.